Con el programa seguimos con toda la información deportiva en esta mañana Después de pasar a hablar de rugby vamos a pasar a hablar de boxeo Un poquito una nueva escuela que se está abriendo Con Eric Keller acá estamos presentes para hablar sobre ese tema Cuando se abren nuevas ventanas para el deporte Cualquier deporte que sea es bueno porque cuando más lugares hay para entrenar o competir Es mejor para todos, ¿no? Si es que vamos a charlarlo con Eric mientras tanto acá Y antes de eso quiero mandar un saludo enorme a mi amigo Juan Carlos Fernández Periodista del Obelisco TV de Buenos Aires Un amigo, un gran correntino, si es que un abrazo para él que está viendo el programa También periodista de Canal 5, satelital de Corrientes Y un montón de lugares más que él trabaja, está metido en todos lados Así que un gran abrazo para mi amigo Juan Carlos Fernández Nery, buen día, ¿cómo estás? Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día, todavía no Ya es mediodía, buenas tardes Buenas tardes, para mí es que todavía buen día Contame un poquito, emprendiste una nueva escuela Está arrancando con el tema del boxeo Contame cómo se abrió esto y cómo lo va llevando Dónde está entrenando Bien, como ya me presento nuevamente Mi nombre es Nery Keller Yo entrenaba en lo que sería hoy Zucata Vitamina Team Hace tres meses aproximadamente, tres meses y unos días Decido irme de la academia ¿No? O sea, manteniendo las relaciones con el profe Romero Y comenzar lo que sería, ¿no? El Team Chosen Team Chosen por el momento estamos solamente haciendo boxeo Tenemos o tengo, digamos, ya somos cerca de ocho alumnos Los que casi cuatro son prácticamente competidores Dos están, o sea, si hablamos lo que es con licencia y todas esas cosas Lo que tiene que ver con el boxeo No, prácticamente son todos amateur Entonces, pero cuatro que ya tienen subidas al ring O sea, ya tienen varios de sparring Y los demás están todos prendidos que sí que quieren competir O sea, que estamos, como se dice, no, por buen camino Bueno, muchos, lo que es la ciudad La mayoría me conoce Competí en la ciudad, competimos afuera No tengo si bien muchas peleas Pero, como hablábamos recién Fuera del aire que me gusta Me gusta el boxeo, me gusta el kickboxing Me gusta un poco el MMA Me gusta un poco la lucha Obviamente para llegar a un nivel profesional, ¿no? Estamos lejos La ciudad está lejos Pero, bueno, como siempre Y usted lo recalca Es bueno promocionar el deporte Y es como un impulso para los jóvenes Para aquellos que en algún momento Pueden irse por sus propios medios O alguna ayuda no extra Claro, claro Y está bueno, como yo decía hace un ratito Está bueno que se abra nueva ventana Por el hecho de que uno va creciendo más todavía Como decís Te retiraste de la academia Donde está el profesor Romero Pero a buenos términos Abriste una nueva hora Donde arrancaron con boxeo Son ya ocho Los atletas que están practicando Y seguramente que paso a paso Se va a ir dando más Y van a ir creciendo Y como todas las cosas Porque a veces Uno tiene que ir de un lugar Para seguir creciendo De una u otra forma Y está bueno eso Y... Tienen proyecciones de competencia Dentro de poco Están viendo Cómo lo van llevando Bien Bueno, le comento eso Para el 13 de julio Que lo que va a ser El impenetrable boxing Que justamente organiza El profesor Romero Dos de los chicos Van a competir Están... Ya ellos tienen Uno tiene una pelea Con esta sería la segunda El otro chico tiene cuatro Cinco de boxeo Ellos van a competir Después, bueno Yo ya Como se dice Establecí relaciones Con otros profes más Estamos invitados A otros eventos más Que hay fechas Que van a confirmar Otras ya están confirmadas Y estamos en eso Estamos preparándonos Para poder empezar A competir Si bien Lleva tiempo Lleva tiempo De preparación De tratar De no una buena alimentación Un régimen Que De lo que no estamos Acostumbrados Estamos tratando De meternos Un poquito más Entonces La idea De los ocho Es seis Que quieren competir Hay Por el momento Somos todos varones Son todos los chicos varones La semana que viene Posiblemente Se sume Una chica Así que También estamos Está bueno Van agregando Vamos agregando Sí Uno de los detalles No es No es Por hacer diferencia De ninguna academia Sino que hay veces Que los chicos Se sienten cómodos Con cierta gente Ciertos conocidos O en cierto lugar Entonces Muchos Muchos chicos Digamos Que Con los que voy hablando Estos días Quieren entrenar Y se sienten cómodos Porque está justo Está entrenando Un compañero Un primo Un amigo Y eso Eso nos También nos ayuda Claro Sucede Eso también En los gimnasios Por ejemplo Yo hablaba con un amigo El otro día Y le decía Mirá En Castelli Creo que hay No sé Como 10-12 gimnasios De aparatos Y todo lo más Croft Y FIG Y GAP Y un montón de cosas más ¿No? Y de repente Uno va A donde van los amigos O porque es amigo Del entrenador O porque Sucesivamente así ¿Entendés? Entonces Las puertas se abren Para todo Y uno se va A donde se siente Más cómodo Y muchas veces Te dice El otro día Y me decían Y por qué No deja ese gimnasio Y tal cosa Y uno se va A donde se siente Cómodo Y a donde se siente Bien A donde pueda Charlar con uno Con otro Y bueno Porque es una manera De cuidar la parte Mental también Porque no es solo Entrenar Para estar físicamente Impecable Cuando uno Entrena lo físico También entrena la mente Entonces Está bueno Por ese lado Exactamente Y el boxeo Abres puertas A muchas personas Por ahí muchos chicos De la calle Que han surgido A través del boxeo Y que fueron campeones mundiales Y que algunos Lo manejaron bien Algunos no Nosotros tenemos Una historia Viva Chaqueña Que es Sergio Víctor Palma Que estuvo Muchísimas veces En el programa Seis veces Campeón mundial Y él contaba Llegó a base de entrenamiento Él siempre dice Yo no fui Un privilegiado En lo que es el boxeo Yo llegué A todo a base de entrenamiento Y hablando de Víctor Palma Me acuerdo que Yo tenía una grabación Que lo puse En la página anterior Que se me había cerrado Hace unos años atrás Él hablaba como Hoy ahora Maravilla Martínez Y mejor Porque es muy culto Y Víctor Palma Fue uno Siempre dicen que Maravilla Martínez Fue el primer boxeador Que habló con términos Y con Que siempre habla de leer Y un montón de más Víctor Palma Hablaba así y mejor En su momento ¿No? Y es nuestro De la gran chaco Sí, sí, sí Yo mucho Mucho de Don Palma No tengo en la mente O sea Yo este año Voy a cumplir Siete años Que llevo entrenando Parece poco Y al mismo tiempo Parece mucho Entonces Lo que más Lo que más nos conecta Son los atletas actuales Si bien No es que no Me guste la historia De lo que es Nuestro deporte local Sí Suena Suena Palma Suenan Don Sánchez Suenan varios atletas Que no Como dice usted Llegaron a base de entrenamiento No tuvieron otras condiciones Otras posibilidades Pero sí Eso Aunque no parezca Aunque no Por ahí ellos No se den cuenta O no lo crean Es lo que a nosotros Nos hace creer De que podemos llegar más lejos El escuchar su historia El verlos todavía Nos hace En nuestro interior Nos hace creer Que podemos llegar A lo que ellos hicieron Y mucho más Y sí Y hablando de eso Nery En el tema del boxeo Argentina está Ahora creo que Empieza a surgir de vuelta ¿No? Porque hace mucho Que no tenemos Un campeón mundial En boxeo Actual Actual Sí Hace bastante Hace bastante Que Argentina Todo lo que es Deporte de contacto No hay No hay renombre No hay representantes No hay renombre Si bienes salen Después de Después del chino Creo que fue Uno de los últimos El chino Maidana Después ya no tuvimos Otro nombre Explosivo Un atleta Desafiante Digamos Más nosotros acá Como bien hablamos ¿No? El profe Romero Fue el que El que vino Un poco más Con el tema del kick Después fue Fue añadiendo Y él siempre se Nos metió Digamos a todos A la hora de hacer boxeo Boxeo Kick, MMA Lucha Lo que salga Para poder Competir Y juntar un poco Experiencia Entonces todo eso Y el juntarnos En los eventos Lo que nos hace Escuchar un poco Algunos atletas Que están llegando Están tratando de llegar Y bueno Miraflores Contra Tresletas A Espeña ¿Y ellos van a participar En box? Estuve hablando Con el profesor El entrenador De Pablo Flores Y de Valeria Y me dijo Que sí O sea que no va a haber drama Van a hacer boxeo Ellos están enfocados En el MMA Tienen ahora Una pelea muy importante Que es en el Samurai Fight House En Buenos Aires Ellos van a competir Ahora en julio Pero me dijo Que sí O sea cerramos Que sí Ellos van a O sea tienen el permiso Digamos De competir en boxeo Están enfocados En el MMA Pero Pero van a venir A hacer boxeo Van a estar yendo En Buenos Aires Entonces qué lindo Ellos van Ellos van En julio Bueno Le comento ya Para como digo Para toda la audiencia Aquellos que escuchan Pablo Flores Por el momento Estamos viendo Si pactamos Está faltando La confirmación De Nico Villordo Que es de De Saez Peña De la Academia Centauro Yo hablé con el profe Ariel Ojeda Y quedó en confirmarme Desde su parte Me dijo que sí Faltaba nomás Cerrar bien con Villordo Así que La idea Para el 4 de octubre En evento de boxeo Es la estelar Va a ser Pablo Flores Contra Nico Villordo En lo que sería La disciplina de boxeo Ajá También va a competir Valeria Ibáñez Estamos buscándole Una rival Como le digo Y entre todos eso Bueno Quiero Quiero renombrar A Pablo González Que está invitado Wilson Sosa Cristian More Que es de Miraflores No me acuerdo Ahora la Fierita Sánchez Fierita Sánchez También Todo lo que es local Es Por decir así Sí o sí La idea es que compitan Los chicos que quieren competir Obviamente que no se puede todo Pero la idea es seleccionar Entre todos los atletas No hacer un buen evento De lo que es boxeo Para promocionar el boxeo Sí, sí, está bueno Nery Gracias por venir En estos días Cuando vos quieras También promocionar A los chicos que entrenan con vos Por esa También es una ayuda Estuvimos hablando Con los chicos Estos días de eso Y bueno Yo les decía Bueno Hace tres meses que estamos Vamos de a poquito Vamos Vamos a hacer las cosas Lo mejor posible A como hablamos Con usted Fuera del aire En beneficio al deporte En beneficio a aquellos Que hoy están tratando De hacer un deporte Que les gusta O que ya nacieron Con la disciplina nata De poder hacerlo La idea es Poder acercarnos a ellos Y darles una mano Entonces yo les decía A los chicos Vamos de a poco Vamos a competir Una o dos veces Que ustedes puedan Hacerse conocer Que vean que de verdad Están tratando De hacer una carrera O tratar de que sea Esta una profesión Por llamarlo así Bueno Les dejo por el momento Los atletas que van a competir Son Agustín Ruiz Díaz Él tiene 18 años También como Estamos todos Atravesando una situación Económica difícil También se nos hace Difícil Poder entrenar Poder alimentarse bien Entonces estamos Metiéndole todas Todas las pilas El otro atleta Que va Que va A participar Es Alejandro González Él tiene 26 años Él es el que tiene Cinco peleas Así que Bueno La idea es Poder llegar Si bien Local estamos Poder competir Lo que es todo el Chaco Y si podemos ir Un poco más allá Llevando nuestra ciudad Nuestro 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 Chaco Digamos Lo que es nuestra provincia Lo más lejos Tratar de representarlo Lo mejor posible No solamente Nosotros Sino alguna Algunos de los otros chicos Que estén en las condiciones Cada vez que se pueda Viajar a algún lado La información que tengamos Para poder compartir La vamos a compartir Está bueno Hay que seguir soñando Hay que seguir trabajando Y a través del trabajo Y sacrificio Se puede llevar un montón De cosas Nery Cuando quieras Cuando quieras Te invito el programa Y bueno Un saludo a todos Tus muchachos Que están ahí Y a no aflojar Seguramente Que ahora son 8 Pasados van a ser 10 12 16 Y paso a paso En poco tiempo Son muchos Para el poco tiempo Que están Son muchos Y es que están buenísimos Eso quiere decir Que le están haciendo bien Las cosas Muy bien Muchísimas gracias Vamos a la pausa Y ya volvemos